Mi nombre es Paco, y allá por el año 1972 vivía en el orfanato Siervas de la Caridad. Mis padres fueron asesinados cuando yo sólo era un bebé. En el orfanato éramos un grupo de niños huérfanos, pero muy felices. Las hermanas siervas jugaban mucho con nosotros, pero también eran muy, muy duras. Recuerdo un día de invierno que estaba castigado en el salón. Sor Catalina estaba rezando cuando llegó Sor Antonia a darle una noticia. Estaba esperando un bebé. Lo que no sabían es que la madre superiora, Sor Petra, estaba escuchándolas. Y cuando Sor Antonia subía a sus aposentos, la tiró por las escaleras para intentar matarla a ella y a su primogénito. Más tarde decidí seguir a Sor Petra. Se marchó a las afueras para realizar magia negra y hacer que todo el mal recayera sobre Sor Antonia y su bebé. Tras esto, decidió beber un poco de agua. Y de repente, vi aparecer a Sor Antonia. El conjuro había hecho efecto, pero se vengó y ahogó a la madre superior en el pilar. Por suerte, yo pude escapar, pero mis amigos fueron asesinados por Sor Antonia. Ahora, cada noche, estas imágenes me persiguen. Gracias. 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 Gracias.